Uy, pero me va muy apretado, ¿no? ¿No sientes como que me va muy...? ¿No? O sea... Es que todo te queda un poco apretado de algunos lugares Pero bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Oigan, creo que ya todo el mundo sabe de la fiesta ¿Sí? Sí ¿No es secreta? O sea, sí supone que no es secreta Pero vi a un amigo poniendo en un en vivo Voy a la fiesta y Luisito comunica Y me quedé así de... O sea, que no es secreto O sea... O sea, que el secreto no lo revelé yo No ¿No? Tú no vienes, Jean No quieres venir a la fiesta, ¿qué? Hola, chicos ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Oigan, vamos a vestirnos rapidito Ya estoy peinada Ya me re maquillé Porque no me dura nada estar maquillada al lado de este niño Entonces me tuve como que volver a maquillar Volver a retocar Porque ajá Pero estás bella Sí, pero me puse gloss, entonces... ¿No me puedes dar beso? Sí puedo, pero poquito ¿Sí? Muy poquito De piquito Ya Y así ya se me queda... Ponme más ¿Te pongo más? Gloss, yo quiero gloss Pero este es de color Ah, no, no, entonces no Sí, te va a dejar todo manchado ¿Y tiene gloss así normal? Eh... sí ¿Dónde? Más bien como humectante de labios Está en mi baño de acá Voy a echar un poquito de eso Sí, es como humectante Humectante No como gloss ¿En el año primero o en el segundo? En donde dormimos Ah Dicen, Yeri Cambia más de... ¡Ay, ya! ¡Déjenme estar de perras! ¡Ya déjenme estar de perras! ¡Ay, no! Dicen ¡Qué buena bienvenida! ¡Qué buena bienvenida nos dio la pobre perra! ¡Ay, pobres perras! ¡Cisañosas, arnosas! ¡Ay, no! Un atacarme Nada más si ven aquí ¡Ay, no! Yo me siento... Su piñata Yo me siento esa su piñata O sea, me dan hasta con el sartén Pero bueno En fin Dicen Yeri se ve mini Es que realmente sí estoy muy chaparrita Y... Chiquitita Sí Y él está muy alto Entonces Sí se ve mucho la idea Pero ahorita voy a poner un tacón de prostituta No se preocupen Ahorita voy a poner un tacón de prostituta Y soporta Así está Así bajita Así ¿A él le gusta que esté bajita? Chaparrita No sé, bebé A mí me gusta que estén altos Porque... Pues no sé Nada más Es que me gusta que estén chaparros Porque siento que me pongo tacones Sin si ya les ciego Prefiero que se vean altos A mí me llega un poquito Cuando te pones tacones Me gusta que sean altos Porque así como que... Pues no sé Por si me asaltan Pues les va a dar más miedo ¿No? O sea, como que un alto Que un chaparro Si trae arma Yo... Yo veo No dejo que nos roben, ¿eh? Lo siento Ah, o sea Dejarías que nos robaran Sí Si trae pistola ¿No sacrificarías tu vida por mí? No Ay, pobre perro O sea, no la pensó ni un segundo No la pensó ni un segundo O sea, él dijo No Ay, pobre perro En fin Soporta Así es, así Muy turbio, la verdad Muy turbio Muy turbio Que no te me enfades, beba Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno Dice, ahora, Jerry Ok Necesito que me ayudes A elegir el outfit Él está... Él así se va Él así se ve guapo No, no, sencillito ¿Entiendes? Ahí ¿Ves? Ok Te tienes que poner algo así negro Negrote o blanco Ok Para ir combinado Mira esto que bello Esa opción No me define Esa opción No es opción ¿Ok? No es opción en lo absoluto Mira Tengo Opciones putones Ok, esa es buena opción Está putón, ¿eh? Es buena opción Está putón, dice Está putón Claro Dicen Ah Qué incómodo Siento que soy la mosca ¿Por qué? Es que como que se ponen nerviositas Cuando estás tú ¿Por qué? No sé Y como me agarras Y así como que Siente mi nerviosismo Siente mi nerviosismo No, tranquila Tú tranquila Yo nervioso Es que Yo creo que ya de los videos Que han visto tuyos Yo creo que ya siente Que vas a agarrar Y me vas a poner así Y ya me vas a culer Aquí enfrente de ellas No, estás loca ¿Cómo crees? Pues es lo que Yo creo que ya se han de imaginar No Tienen la mente turbia, ¿eh? Sí, son turbias Mira No, no, no Pero este está Este está muy transparente Con pezoneras Obvio Con pezoneras No se me vería nada Mira Esta es opción uno Doña Lucy ¿Me puede traer Las pezoneras, por favor? Sí Está bello Está bello Sí Dicen No sé por qué Siempre la anda ahorcando Uy, mija No has visto No has visto Ay, tú no sabes No sabes de la buena vida La verdad ¿Las de las normales O las de las? No, las que me gustan Ok Sí Ay, tú no sabes No has de tener Quinta ahorca Allá en casa No te va a ahorcar Ni el perro Nomás te van a ahorcar Las deudas De ahí afuera No te ahorcan nada más No, pero no te pase Pobrecita Ay, yo así me llevo con ellas Sí Sí, pero tú no te lleves así con ellas Solo yo me llevo así con ellas Ok O sea, ellas tienen que tratar Bonitas Sí Ajá Sí, pero ellas se han empezado Conmigo También te van a bufar A ti probablemente No, sí Ya me dieron, ¿eh? Sí Ya me tiraron Dicen ¿Viste lo del envío de la sol? ¿Qué cosa? Ay, no, no vi No vi la verdad A ver, vamos a buscar Otras opciones también Uy, mira esto Ah, ese me queda grande Es lo único Este bonito, pero, ¿eh? Cuando esté más gordita Engórdame No come No quiere comer nunca Esto ¿No? ¿Cómo no? Sí como Mira esto Así Eh Ah, eso lo rompió Lo rompió Sky de una parte No vea No, mira de abajo Sí, de abajo Tristemente A ver Se ponen bien raros Los lives ya No se ponen raros Es que ustedes Se ponen tensas Y yo me tenso Y todos nos tensamos Me explico Pero no te tenses, mami Díelo, dale Y soporta Y soporta Dicen Este Ay, se rompió el outfit Ganaste No me voy a encuerada No No, espérame Aquí voy a tener más cosas encueradas Esto no puede estar pasando No, bebita Algo tranqui Algo Sutil Mira esto Algo tranqui Mira esta faldita Te quedaría bien, ¿no? Una falda así Una falda Con una blusa putona Como esta Una blusa negra Ajá Yo eso lo veo, ¿eh? Así Uuuuh Con unas botas Así bien más malonas A ver Esa falda está linda Pero Creo que tengo otras faldas De aquí como de ese estilo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? O sea ¿Quieres que combine contigo? Sí Mira Si vamos de blanco O negro Y te pones algo negro Y vamos chingón Ok Vamos Sí Igual están Estos Ahí Ajá Pues hay que elegir el top Digamos, ¿no? A ver Me voy a probar Esto que dije Dijiste primero Me voy a probar Este que dijiste ¿Cuál es? Este, ¿no? Sí Me voy a probar ese Dice A A ti te viste a mí Ojalá me desvista Ya Bye Cálmense, por favor Andan un poco Hormonal ¿Están revoltosas o qué? Sí Se ponen un poquito hormonales Ah, es verdad Dijiste que yo lo iba a escoger Ok Claro No, no Dije eso Sí, sí, sí Yo cuando dije que tú lo ibas a escoger Dije que te iba a pedir tu opinión Más No, no, no Dijiste que iba a escoger Entonces Tienes que Ahí Ok Ok ¿Me ayudas a cerrarlo? Oh Te hace una buena Una buena delantera esa Pero mira De esto como que le bajas así toda la tía ¿Cómo? Así bajasela toda ¿Ah, sí? Porque Ajá, me quedaba muy arriba Igual del otro lado O sea, tiene que ir para abajo Digamos Ajá Oh Me encantan sus palabras tan mexicanas ¿Qué palabras? Es que Como que Él se le mezcla su acento ya No lo tiene tan castellano Ok Ay, Dios A ver Eso Ándale Uh Bella, ¿eh? ¿Sí? Bella Ah, sí, mira ¿Me puedes aparecer? Sí ¿Cómo? Ah, sí ¿Puedo bajarlo? ¿Esto? Esto No, amor Esto ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo bajaste el otro? Esto Así, ¿no? A ver Sí No Sí Mira Esto Era lo que te decía Que bajaras Esto Ah, mira Sí Ya, ya quedó Ay, sí Porque me apretaba del pecho Me sentía yo apachurrada Uh Sí, no, no podía respirar Dicen Das ternura con tus pantuflas Él también se pone Otras de animalito Sí Pero no Las de cerdito Son las que te quedan mejor Las de Ajá Esas eran las que creo que tú traías Ayer Puras pantuflas animalitos Y ni modo Oye, yo me quedaría ya con ese ¿Con qué? Con este topo Sí Se ven Tengo nervioso Siento que va a sacar una teta ¿Qué es esto? Está ahí ¿Qué es eso? Ah, ¿se me sale? Un poquito Es que me lo tengo que quitar A ver Turbio Mírate, ponte las tú En las tuyas ¿Esto se pega? Sí En el pezón ¿Sí? Ok Ándale Ahí No vea Sí Está guapo Y es cómodo, ¿eh? Sí Es para que no te dé frío Ok Sí Oye, ¿sabes qué? A ti te tocó en la escuela Cuando te peñizcan los pezones Sí Esto es como un protector Esto te Esto hubiera servido en la escuela Esto sí te hubiera servido en la escuela Se lo hubiera llevado siempre Aunque ya me quedó gustando a mí, ¿eh? Sí Que me hagan el pezón filatorio Turbio Sí Dicen Adiós peinado Ahorita, ahorita Ahorita me peino No, ya estoy peinada Solo me Me compongo el peinado y ya está Pero a ver Dicen Ella está muy nerviosa Sí Me pone un poquito nerviosa ¡Uh! ¡Guau! ¿Esta pala? ¡Guau! Sí, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo le queda esa faldita a mi beba? Mírala Está bella ¿Esta? Sí, pero una bota Te traigo una A ver Ya brilló todo el outfit Dios Porque tengo una falda como más pegadita, ¿saben? Pero está larga No sé ¿Cómo ven? Me siento como Rara Pero me gusta Sí, sí me gusta A ver, voy a checar qué otras faldas tengo Ese pantalón blanco de caballero Me está poniendo nerviosa Ay, no, yo te estoy nerviosa No sé por qué Este ¿Listos? ¿Te gustan? ¿Estos tacones? ¿Botas? Bota o tacón ¿Botas? Bota Vale Ok Botas Ok Encontré otra falda blanca que creo que me va a quedar mejor La verdad Encontré una que siento que me va a quedar mejor Mil veces mejor Vamos Ay, aquí que hay pura blusa Ahí está Sí, estas son puras blusas Mira, yo digo que estarían bien como Como estas, mira Las Ah, estas pero que no brillen Ajá Estas Pues estas Son estas Sí Uh Vean Esta es tan bella Póntela Ok, me las pongo Pero sácales el relleno Doña Lucy, ¿me pasan unas calcetas, por favor? Santeria Que nadie Ese rímen sí que me alarga las pestañas Ay, Dios Qué fuerte Miren Esta otra falda También podría quedar linda También está bonita Ok, esta es linda también A ver, me voy a probar la otra A ver Está muy sencillo El outfit Ay Que no lloren Me está comentando Mucha gente verificada ¿Por qué? ¿Dónde me compartieron? Ay, no Ya me ataqué Ya me ataqué Soy una eminencia para fiel ¿Hoy vamos a tomar o no? Porque estamos No vamos a tomar No, no vamos a tomar ¿Seguro? Sí Los dos somos malacopa Sí Tenemos esa gran virtud No, si uno malacopea Se ponen turbias las cosas Cierto Y no queremos De madre No queremos Amanecer mañana Afonados Mira Y si voy toda de negro También ¿No? También También puede ser buena opción Sí Olvidé decirte Que soy muy Cambiante A ver Pero no te has probado Esto a falta No me gustó Pues a mí me gusta Más que la otra Porque te aprieta así De los lados Y te ves cabrona Y de atrás Te queda muy elegante O sea No es tan corta Pero Te queda muy bien ¿Cuál eligen esta, no? Esta es tan cabrona No sé Me estoy espantando Porque empezó a comentar Mucha gente verificada Y como que me crece ¿Por qué? Pues no sé Dónde me compartieron Luego me comparten En grupos así Como bien raros Una vez me compartieron En un grupo Que decía algo así como Como muchachitas Cachundos Y yo ahorita Pobres perros Y yo maquillándome Ni en vivo Pero es que luego me comparten A ver, ponte esta ¿Cuál? Las botas Esta te queda bien En serio Mira Está muy cortita esa No veas Más bien Quiero una más como Pegada ¿Sabes? Ajá Que combine con las botas Pues esa Pues esa la que Esa A ver Déjame Me pruebo Hay casi 200 mil personas No Si me compartieron En un lugar Pero no sé Ya me estresé Dicen No No hay cuestión De culto Pero Porco Ay no Dicen Papacito Ey Oh ¿Qué opinas? Está bella Cómo acaba la falda Así como Bonita Me gusta Ponte la botas A ver A ver Me voy a poner las botas ya Y al final elegimos la falda Dicen ¿A qué se dedican? Yo en la mañana duermo Y en las tardes descanso ¿Sabes cómo dicen? Así es No Yo hago música Me gusta mucho hacer música Sí Y pues también Pues tú sabes Tú me entiendes También le metemos Al guayeteo Ok ¿Ya? ¿Ya? Ya Voy a agarrar a Jin Así ¿Han visto un gato más guapo que él? ¿A qué no? No Pues es mío ¿Es tú y yo? Sí Yo tengo su custodia ¿A qué sí? ¿Tú eres su papá? Yo soy su papá Y le toca soportar a Jin ¿A qué sí? Pues Jin te quiere mucho Tu papi Yo soy tu papi Ok Jin tiene nuevo papá La verdad ya lo tenía desde hace rato Pero no les quise decir ¿Quién es? Dile, dile Dile Sí A ver, voy a probar la otra falda Sí Pero sí Jin quiere mucho a su padrastro Eres padrastro de todos ¿No qué? Soy su papá No quítale el astro Pero ya te quiso Sky y todos ellos Ron Pero a mí me tienen que llamar papá Nada de padrastro No, no, no Papá Su papi ¿Cómo quedamos? Ok Ok, entonces ¿Te gusta así? Uh ¿Esta te gusta? Uh Esa tela me gusta porque combina con esta de la bota Así Yo creo que esta Así, todavía en negro Doña Lucy ¿Me puede pasar las faldas negras putonas? Que tengo allá en el clóset de reposada Porfa Ok Dice, se ve muy bonito el outfit Sí El chisme de marimenta y esta morra me encanta Ay, gracias Gracias Así ¿Falda negra? Ah, sí Falda negra putona Uy Ah, y esa está más putona Uy, uy, uy Me gusta porque es chorfa Le va a bufar Javier, ¿eh? Sí Que no lo veo porque le va a bufar No, pues que aguante Aguante Que soporte, vi Sí Ay, qué fuerte ¿Cómo lo ven? Ay Ya le bufó peste A ver Dice Dice Esa falda no Mira Uy Se te ve ya esta Sí Pero está a cortita, a ver Ay No le puedo subir el cierre Ándale Sí Con esta Ya estoy lista Sí Sí Y es que como Ya saben por sí Ya saben Es que como este mi periodo Me da ansiedad traer Rafa la Blanca Ah, ok Sí Vale, vale Capaz se termina apareciendo la bandera de Japón En plena fiesta El cito comunica No, gracias No, gracias No está bella esa Ok Y un cinturón El cinturón grandote que tenía Javi ¿Sabes dónde está? Sí Tal vez le puede quedar ¿Sabes qué? ¿Dónde te pone el cinturón? ¿Así? Ajá Como encima ¿Te refiere esta señorita? Sí ¿Qué va a decir? Dice New York City No Pero Por lo de arriba No combina Si estuviera todo de negro Quizás Pero no No combina Yo creo que así se va Para que lo que le luzca Así, ¿no? El cinturón de arriba Ajá Claro Sí Me encanta Listo Pues ya Accesorios y ya Nos largamos Nos fuimos Nos fuimos Mi gente Nos fuimos Nos fuimos Dice él Tendré que pagar Only Ya que Ay, pobres perras Hoy 200 mil personas conectadas ¿Sabes qué raro es eso? O sea, esos números llego cuando voy a comprar un carro No vean O algo así ¿Pero por qué fue? ¿Que la Te compartió alguien o así? No No sé Facebook nos está recomendando ¿Les gusta Vernos En pareja? Sí O este La neta ¿Cuál le ven? ¿Así? O A ver ¿Fuera? Así Negro más elegante, ¿no? O así más blin-blin A ver Yo te digo ¿Qué hice la gente? ¿Esa? ¿Pero esa cuál? ¿La que ya tiene puesta O la que aún no se ha puesto? Esto se ve más impresionante La verdad Creo que esta Esta está de nuevo Sí Sí Te juro que no creo que digan nada, ¿eh? Más bien están hablando de cualquier cosa menos de la outfit Ah 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 ¡Ya! Ah La falda de pantalón me gustaba más ¿Cómo andan Esos calzones? Dice El negro Ok Ok, me voy a poner este Y vamos a ver qué tal se me ve Ya para irme Ya Ya estoy casi lista, ¿eh? Porque ya veo tu cara de que ya Quieres irte Pero no me dices nada Estoy bien, yo veo Nunca me apura Pero O sea, también Nada más a Alexia la apuré el otro día Pero porque sí Ay, porque Alexia se pasó de verga ese día O sea Nos estuvo esperando dos horas a todos Se mira más fina la negra Dice Patricia Sí Bueno, Luna en verdad Te queda más chido este, creo Pero ponlo bien apretado O sea, como en el ¿Qué nivel? En el súper apretado ¿Súper apretado? Ajá, súper apretado es hasta acá Hasta ahí, digamos Sí ¿Cómo te pones tú estas cosas sola? Nunca me las pongo sola Esa es la resgasta ¿En serio? Sí Ok ¿Qué opinas? Wow Creo que me gusta más así Este está muy bello Sí Yo creo que gana este, ¿no? Chavales Sí Chavales Uy, 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 uy Ya les dijo chavales ¿Cómo quedaron, niños? ¿Cómo quedaron? Diles otra palabra sexy En castellano Huanga No 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 Respeta Olvídalo No funcionan burros Dicen la de brillos Ok Me gusta cómo Ven, te vamos a perfumarnos ¿Ya te perfumaste? Sí Bueno, vamos a ponernos accesorios Entonces ¿Tú vas en plata? Me voy a poner Aquí está el perfume Saludos desde China Ay, pobre perra Desde la calle China Será Desde la comida china Será Ahí está Dicen Ay, no Qué fuerte la Yeri Ay, qué fuerte ¿Qué perfume? Ah, ¿te pusiste lo de vuelta? Sí Pues yo me voy a poner Ok Ok ¿Y eso? Eh, 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 eh Claro No, pero no te pongas esa Es para que me hueles rico Pa' la noche Capaz si hueles a otra No, porque este atrae a los perros Me voy a echarle también, vas a ver Vas a atraer hombres Vas a atraer los hombres Encima de ti con eso ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, te lo pruebo Por eso es una H Sí, de hombre H de atraer hombres No Entonces es para que me hueles el cuello toda la noche Huele rico ¿Y eso en teoría que como que me cita o como? Pues eso va a ser que me tengas más ganas de picotearme el fondillo Sí Así es Así es Así que si te sientes jarioso de la nada Pues ya sabes Dicen Es muy difícil entender Ay, no mames Claro que no Yo sí le entiendo todo lo que dicen Hay algunos que sí no se les entiende lo que dicen Allá en España Que se ha acostumbrado a mí Pero el primer día Sí estaba como ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Sí, como Para que te repita Pero ya estaba acostumbrado Ya me entiendes, ¿sabes? Sí Sí, ya le entiendo todo lo que dice Hay algunas palabras que me dice que de repente como que no le entiendo Creo que el collar no va o sí ¿Cómo es? Sí, va Va de puta madre Ok Pero si hay algunas cosas que dices Palabras Por ejemplo, me dice Estoy constipado Pensé que me decías que como que no podías agarrar Y dije Pobrecito No puede agarrar Y no es súper constipado Es como enfermo de la gata Algo así bien raro O sea, hay palabras Como estar malito Ajá Hay cosas que no Que no entiendo Que hay una luz fea ahí, ¿no? Como aquí Así Sí Que es más bello Así es Es que soy pobre y no tengo para un aro de luz Pero Acepto cuatro siños Acepto todo tipo de cuatro siños Estás tirando en direta No Tirando en direta ¿No? Sí ¿Por qué? ¿Y qué bolsa llevo? Para mí Esta Pero tiene que combinar, ¿eh? Pues sí combina Qué loco Ah, no No, no estoy de blanco Jerry Haz un corazón con el fondillo Ay, pobre perra ¿Se puede? No Va de puta madre Así habla Él sí es penudo No, sí ¿Te queda? Sí eres penudo ¿Qué es eso? ¿Pelito grande? No, penudo Pues que te da mucha pena Ah, un poquito Un poquito, sí 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 Sí, soy penudo Muy penudo Pobrecito Eres el odio más penudo que he tenido Sí Sí Pobrecito Pobrecito Mira, señalé Como te queda Ya lo eligió Ya lo eligió ¿Le queda o no? Sí Tengo otra también Ah, esa de brilli brilli también se ve Perdón ¿Esta? No, esa Pero es muy brilli brilli Ajá, esa es como completamente plateada Y... Valenciera está cancelada ¿O esta? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? El... Mira Te voy a decir algo En la fiesta Si no me cuelgo la bolsa La voy a perder Al menos que la traigas tú Y si tú la traes Te vas a sentir un poco gay Y si tú traes esta No te vas a sentir tan gay Cuando te diga Ya no puedo Venga más convencido Sí Aunque esta se te ve más cabrona Porque trae brilli brilli arriba ¿No? O es como un brilli brilli lila Ajá Es que brilla como más tornasol No brilla igual Ajá Bueno, tú ya está Ok A ver, vamos a llevar Los kits de emergencia Por si Las módromas Tampones Vamos a llevar dos No veo Estoy ante Ah Ok Vamos a poner Estuche De Pupilentes Espera Sí Por si ya no puedo ver Porque siempre me cago cierra No se pierde Estuche Pupilentes Un encendedor ¿Qué más? Pues ya estaría ¿Ya? Sí Nada más un táser Si puedes llevar Espray antipigmenta Por si Se te acerca No, capaz Si bien te da Le quiero andar De hecho contando A todo el mundo Lleva la copa Pues sí Deberías llevar Una de esas No, baby Para eso Esta les corta Nada más que Hoy no trabaja Tristemente Ahí ya Este te queda Divino Me encanta Listo Pues creo que ya estoy ¿Llevaré suéter? ¿Hara frío? Llevo este por si Tiene frío Ok Va ¿Y qué más? Vamos a fumar Hay que llevar Gafas De sol Sí A ver Voy a echarme La bien Mi otro teléfono No Porque soy capaz De perderlo Voy llamando Sí ¿A qué es? Ándale Háblale al Uber Soy Una eminencia ¿Vale? Ah, no Nahín Se va a llevar Su suadera J GL Jerry Extraño a mi ex Ay Pues qué te puedo decir Nunca he compartido Ese sentimiento Y soporta Perra apretada Pero bueno Yo digo que cojas Con todo mundo Hasta que lo olvides Así quizás te ayude un poco Tu teléfono No sé Lo pierdes cada cinco minutos Dicen yo viendo el envío por el penudo Y soporta Yo estoy viendo el envío Porque está guapísimo Ay, ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya Me lo van a gastar De tanto que lo ven Me lo van a gastar Y no voy a soportar No puede No lo entiendo ¿No? No Oye, si te pones la bota blanca Sí O bueno, no, de negra, de negra Sí, esta sí está de puta Ahora Uy Te pusiste brillantosa, ¿eh? Nada más que deja que se seco Si no vas a acabar como lleno de aceite Ajá Pero está cool Porque igual O sea, sí que Amor, tienes lleno de pelos aquí Por agarrar allí Doña Lucy ¿Tiene el rodillo para los pelos? Sí Para la pelusca Sí Para los pelos que se seco Sí Ay, no Para los pelos que se seco Ahorita se lo paso Llevamos No, yo no voy a llevar lentes Los pierdo siempre Pues yo tampoco Vamos así Vamos así Presumiendo La ojita Presumiendo flow Exactamente Sí ¿Otro que un celular, joven? Eh, no No ¿Seguro? Eh Tú ni que está por ahí No está en el baño, amor Soy una eminencia Para la fiesta Y el desmadre Esto lo quita de una, ¿eh? Sí Sí, pero ya no agarres a los gatos Porque te vas a seguir empeluzando Sí, se reempluzó Sí Dicen La Yeri se ve re guapa A ver Comparte, Yeri Ay, no Quieren que sí les tiene el novio guapo Cuando tenía novios No se lo pasaran chuliándolos Ahorita es puro chuliar Puro chuliar al hombre Puro chuliar al hombre A ver, joven, venga De la espalda Le hace falta A ver De acá Un chuliar Acá Tengo empachos Un chuliar al muchacho El masaje es gratis Ahora voltece del otro lado Voltece del otro lado Nada más que la voltee Hace el cuello, joven Soy una niña Cierpa la fiesta Y el desmadre De una Atracan el tiktok Señorita A mí no me sale Pasito de preso Plumas Realty Eh Eh, pero sí te sale, eh Bien, 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 bien Es como Sí Así ya vi el tiktok A ver, a ver Tú, tú, tú Sí te sale No, a mí no me sale A ver Pero ponme la musiquita Ay, no Me desmonetiza No, yo prefiero comer No, pues Ya fue Además tienen tu tiktok Lo pueden ver ahí En tu tiktok Decima Lentes negros Para cuando fume marihuana No Para cuando fumemos Cristal No Estás loca No, estás loca No No, mentira Es broma, señora Yo no fumo No Y él fuma tabaco Pero el tabaco Es malo también Es jodido Está feo Ya nada más nos quedó La cara de maleantes Sí Pero ya no la hacemos Tienes cara de princesita Tienes cara de bella ¿Sí? Sí Nada más actitud así como de No me has visto Bajarte de mi puta camioneta Para que se lo dices ¿El qué? ¿Eh? ¿El vídeo? ¿O cómo? Ajá, o sea No me has visto como convertirme Yo quiero verlo así No Yo creo que me pondría más Casi me conviertes el otro día ¿Sí? Sí Sí me dijo Te iba a meter un vergazo Me dijo así Y me puso mucho cuando me lo dijo Dije Oh Así mexicana, tóxica Te río Sí, pero luego se quejan Ay, qué tóxica Ay, no Luego salen de chillones No A mí me gusta Te lo apuro No pienses Yo ahorro confianza rápido, mijo Yo ahorro confianza rápido Te quiero ver Te quiero ver No, 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 no Yo ya no le hago eso Yo ya no le hago eso De ser tóxica Ya Mi Federica peluche interior Ya la dejé a un lado ¿Tú dices? Sí Yo quería ya a un lado No, ya Ya es el personaje Ya se extingue Ahora estoy la La tranquila La ex bandida Ex bandida Sí Yo no le hago eso Bueno, también me gusta eso ¿Sí? Sí Bueno Sí, no, no quiero que saques mi Mi Bueno, no, mi versión así No No me gusta Estoy feliz así Tú solo hazme felicidad ¿Ok? Porque si me haces infeliz Pues sí me ataco Dicen Ojalá lo haya dicho de broma ¿Qué he dicho? No sé Hemos dicho mucho Hemos dicho muchas cosas funables Mira, Sky, saludos Saludos Uy, pero Sky no es como allí, ¿eh? No No quiere que lo muevan No se deja agarrar mucho Mira Ahí Pero se duerme contigo Sí Él te enseña su amor a su manera, ¿sabes? Ajá Mira, hemos combinado él y yo Vamos, bebé Sky ya tiene papá Sí Sí, bellito ¿Ya llegó el vuelo? Sí Turbio Bueno, chicas Ahora sí Ya nada más les voy a mostrar Cómo se ve el outfit De aquí Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo de qué? ¿A dónde? O sea, ¿pediste el Uber? No Ay, mentiroso A ver Pero ya quería que saliéramos Ok Pero, ¿cómo se llama el sitio? O bueno Salud Gracias A ver, te paso Oye, no me ha puesto ni rubor Ni me ha afeitado bien ¿Ya te llegó? Sí Ok Está ahí Ahí es donde aparece la dirección Pero no la vayas a decir en voz alta No me ha llegado ¿Dónde me la has pasado? ¿Por Instagram? Ah Me encanta cómo balconea a la Yeri ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué es balconear? Balconear es como Decir algo como turbio Algo un poco secreto Uy Dicen Este Yeri ¿Andas con la mensual? ¿Le darás el anuel? ¿Lo entendiste? No Así lo dejamos ¿Andas con el mensual? Le darás el anuel Vale, ya pillé Ya pillé Está bien turbio ¿Túrbio? ¿Cómo te hablan en clave? La cabrana Claro Aquí son puras viejas chismosas No, no Estuvo Estuvo difícil Claro Yeri Bésate con Aín Turbio ¿Y la terapia? Ay, justo hace rato estaba hablando con mi psicólogo Les manda saludos Dicen No Cuéntale que estaba rayado el loco No No, eso no les voy a contar No Entonces se sale No Eso sí está divertido Sí está bueno Pero es que En serio Él Todo A mí Y a mí se me salen las cosas No, a él Se le sale todo Se le sale todo Si un día quiero guardar un secreto No se lo tengo que contar a él Porque Sin querer Se le sale Y no No es que lo cuente Pero él se le sale A él se le sale Se cree patichapoy ¿Quién? Una leyenda ¿Una leyenda? Sí Un personaje histórico Ok Sí Es la patrona de todo México Es muy turbia Me gusta mucho verte feliz Gracias Yeri mi patrona Y la que soporte No me voy a poner aretes chicas Como que ya no me gusta usar aretes tanto Pero mañana vamos a ir a tatuarnos Y a perforarnos Así que mándanos ideas Bueno a mí me van a ir a hacer tatuajes ¿Tú ya sabes qué te vas a tatuar? Yo necesito rellenar como este brazo Y la verdad me puedo poner cualquier cosa Y también me gustaría como una pata Empezar una pata ¿Y tú qué te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? Me voy a tatuar Me pienso tatuar aquí bajo la chichi Ahí duele ¿Sí? Así como las costillas Sí Como aquí Unas frases o cosas así ¿no? Sí Te van a quedar bien chingones O no sé si seguirle aquí Es que si luego le sigues aquí Tienes que llenarte el brazo de así como yo De pura mamá Y está difícil Sí Sí No sé si la Jimena No sé si viste Ella tiene brazo Ella tiene brazo así de parche Le queda lindo Y también uno aquí Por la panocha Ajá ¿Qué vas a poner ahí? N-A-I-M No pondría mi nombre ¿Cuánto te vas a poner a mi nombre? Ay Ay es que eso sí me da miedo Pero para que sepan Ay no Pues quién vas a ver Solo tú me ves Yo me pongo el tuyo aquí Yeri Propiedad de Yeri Y tú te pones también ahí Sí Si jala uno ¿Lo dices en serio? Sí O sea Tatuarnos mutuamente nuestro nombre Ajá Ay Dios Me salve de caer en tentaciones del demonio Convénzala La tienen que convencer Ayúdame No sé No sé Son decisiones turbias Sí Y luego te lo puedes borrar O tapar Cualquier cosa así Pero es que está bonito Así Propiedad No No me voy a poner propiedad Propiedad Sí No Ni que fuera vaca No 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 Mira Hay que tatuarnos otra cosa Así como el bong Hay que tatuarnos algo así Algo igual Es que esta idea Es que yo no sé Yo no sé por qué me hizo tatuar El bong este Es buena idea O sea está bello Y es gracioso Pero yo quiero algo así contundente ¿Sabes? Como ¿Como qué? Como tu nombre Sí O la inicial Aunque sea Sí Una N Que luego puedes decir No es N de De Naruto Porque yo veía Naruto ¿Sabes? Jamás he visto Naruto Pues ya te inventas otra Y ya Sí Mañana le vamos a meter Y ya está Ya está Uy perdóname Ay Dios Es que me encantan las malas ideas Me encantan No puedo decir que no a una mala idea Pero Por la anécdota ¿Cómo es? Por la anécdota Por la anécdota Por la anécdota Todo lo hago por la anécdota Esa Hay que pensar Hay que pensar En qué tatuarnos Nada En verdad si no quieres tranqui Si no quieres no pasa nada Mira Tú tatuate mi nombre Vale Y yo Y te hago presión con eso ¿No? Ajá Va Me parece Me parece correcto Tú por mientras Tatuate mi nombre Ok Ok Y a Jin A Jin Si me lo va a tatuar Pero su cara Ok Sabes como La carita de Jin Tatuate a Jin ¿Ya pediste el lugar? Sí ¿Te ayudó la explicación? Pone que le quedan Dos minutos Sí Dicen que Tatuate los labios Se borra ahí ¿Eh? Aquí No 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 los labios Mis labios Ah Uuuu Vale pues Dame un beso Como aquí Y me lo tatúo No aquí Debajo Lo hago mañana O en la cara En la cara estaría demasiado ¿No? Es que sería muy grande Si tuviera una boquita Pues sí Ah No pues entonces Tiene que ser mejor Como aquí O algo aquí Hay que encontrar un hueco Y le metemos Va Sí jalo Y yo me tatudo Tu pitote Nada Y soporte Perras apretadas No mentira Bueno chicas Pues ya nos vamos Ya casi llega el Uber Entonces Les digo Adiós Y pues Nos vemos Mañana Para los tatuajes Ok Mándeme ideas Bye Bye